Hace apenas unos días preguntábamos dónde se encuentra la jefa del cártel del gobierno allá en el estado de Sonora, en qué cámara de bronceado está o en qué clínica inyectándose botox, porque realmente gobernando no. Miren, el día domingo ocurrió lo que es considerado en el municipio de Caborca como el hecho de violencia más grave de toda la historia. Hubo una masacre, supongo, un municipio tan tranquilo que a diferencia de muchos otros lugares que maten cinco personas pues es algo que no es normal, pero estos hechos de violencia se han venido repitiendo por todo el estado. Hoy le tocó a Caborca, mañana qué municipio sigue. El día domingo a las 11.30 de la mañana estaba un grupo de personas escuchando música en su coche en la calle 29 y Pedro Gastelum. Ángel Emilio Reyes Sotelo, Misael Morales Romero, Rubén García Pesqueira, Guadalupe Barbosa y Adriana Arteaga Flores son los nombres de estas personas que fueron asesinadas en esta ejecución múltiple. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por este hecho sangriento. Las víctimas estaban escuchando música y al parecer tomando cervezas a un costado de un carro color gris Ford Fusion 2007 placas 135 SYW7 del estado de Sonora y de forma sorpresiva fueron ultimadas por un grupo armado que logró huir del rumbo de estas personas, pues no se conoce absolutamente nada. En el lugar localizaron varios casquillos percutidos de los calibres 7.62 y 2.23, así como calibre 45. Fueron asegurados por personal de servicios periciales. Según las primeras indagatorias, se estableció que el agresor, el principal agresor, era un hombre delgado. Fíjense nada más qué triste la característica del 80% del agente de Sonora, ¿no? De aproximadamente unos 70 metros de altura y ya, y traía colgada al hombro un arma larga. Se realizó un operativo coordinado con agentes de la Agencia Municipal de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Seguridad Pública, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gendarmería, todas estas fuerzas federales y las fuerzas municipales y no hay un solo detenido. Las imágenes que están compartidas en algunos medios, pues son las imágenes de horror que hemos visto en otros lugares, no las puedo colocar, pero me recuerda mucho a esta escena por los cuerpos, cómo quedaron, porque se trata de mujeres también. Esta escena que vimos en Apatzingán, durante la masacre que allá ocurrió, es una imagen repetida en muchos lugares del país. Hoy en Sonora, en Caborca, en lo que se considera como el hecho de violencia más grave de toda su historia. Y yo no sé si la gobernadora necesite algo más fuerte, más grave, para que cuando menos se pronuncie al respecto, porque ni siquiera eso. ¿Qué tiene que pasar en Sonora para que esta señora se ponga a trabajar? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Una masacre más? ¿De qué dimensiones? ¿Cuándo o cuántos muertos son necesarios para que ya se dé cuenta que Sonora está viviendo una ola de violencia inédita, que jamás se había visto en el Estado una situación igual? ¿De norte a sur? Es que escuchamos casos hasta arriba en San Luis, Río Colorado, asesinan periodistas. Escuchamos casos en el sur de Sonora, en Guaymas, en todos lados, y no pasa nada. En Bahía Quino, en Hermosillo, y no pasa absolutamente nada. No hay gobierno en el Estado de Sonora. Y esta señora, pues váyanle a tocar, por favor, ahí a la cámara de bronceado y que ya salga. Oiga, oiga, están matando gente en el Estado. Póngase a trabajar.